¡Me he captado la pantalla! ¡Una coño, tengo que ser capturado de pantalla! ¡Suscríbete! Esto está grabando... Puedes hablar si quieres, no te preocupes, Bill. Vale, pues... Nueva Liga, DELVE. A ver, vamos a verlo. El templo vial de Atsuatu La gente En el pasado, se transformará el futuro del templo Defeat Aquí en realidad han puesto el mismo video que el de incursión Vale, pues nada, no lo veo Liga Delve, el paso que es el Delve Un momento, por favor, español Spanglish Spanglish Liga Delve, la Liga Delve es de patoexal Escavarás hacia las profundidades infinitas de la mina de Azurita Para obtener tesoros y descubrir sus secretos subterráneos ¿Va a tocar excavar? Nuestra última expansión incluye una morra subterránea Objetos monetarios, engarzables Así como también un grupo de nuevos objetos únicos Gemas de habilidad, cambios en el balance, mejora el motor gráfico Y más La mina de Azurita, intacta por más de 250 años La mina de Azurita ha sido consumida por una oscuridad maligna Que ha hecho desaparecer el Imperio Eterno Claramente, tiene que haber bichos ahí dentro Nico, un inventor, ha usado el poder del sulfito voltáxico Para crear una máquina que pueda atravesar la oscuridad A la que ha llamado la Excavadora ¡Oh! ¡Qué nombre más original! Se llama Excavadora Sigue progresando en la mina Pero no abandones la luz de la Excavadora por demasiado tiempo Con la oscuridad te aplastará Vale, o sea, vas con una máquina Y tienes que quedarte al lado de la máquina O si no, esto es como eh... Dawnstarf Como no te quedes cerca del fuego Vienen cositas de la oscuridad Curioso Bueno Está bien, porque los mapas de minas y demás Tienen un sistema de raíles Y nunca se ha utilizado eso Explora la oscuridad La mina de Azurita está llena de tesoros Para que sean suficientemente valientes Para recalcarse en la oscuridad Por periodos cortos de tiempo Usa bengalas Bengalas Para aventurarte lejos de la Excavadora Y dinamita Para destruir las paredes inestables Que contienen recompensas aún más grandes Vale, como los barriles de pólvora del templo Mejora de Azurita Toda la Azurita que encuentra en la mina Se puede entregar a Nico en su campamento base Acabio le ofrece mejora para la Excavadora Y puede venderte bengalas, dinamita Y materiales de fabricación Para facilitar tu exploración Esto es que hay como las cuevas y las minas de Dawnstarf A ver Calentacapacidad de la Azurita Resistencia a la oscuridad 80% Radio de luz Bengalas 10 de 10 Duración de las bengalas Radio de las bengalas Dinamita Coño, cosa más guay Civilizaciones subterráneas Profundidad de la mina de Azurita En que descubrirán muchos biomas distintos Hostia, estos dos de estar Bill, esto que están poniendo Lo estoy leyendo Es la wiki de Dawnstarf ¿La qué? La wiki de Dawnstarf La parte de abajo de las minas Es lo mismo Diferentes biomas Dawnstarf se basa en biomas distintos A medida que es cada más profundo Poder encuentre ciudades perdidas De la historia oscura de Greyclash Cada uno tiene su propio muestro Jefe, encuentros y recompensas Me recuerda Aquí una foto, un mapa rojo Me recuerda a lo que hay debajo de las cuotas Una especie de templo con piedra roja Está muy chulo Objetos monetarios engarzables La civilización antigua crearon objetos de fabricación especiales que pueden engarzarse con fósiles para beneficiar su comportamiento Fósiles dentado Más mods físicos, ningún mod de caos Tiene un mod de esencia corrupta Resonador caótico Reforja un objeto raro con nuevos modificadores aleatorios Más modificaciones de berro y de aura Tiene un mod de val Bueno, concepto de modificar Resonador alquímico primitivo Mejora un objeto de normal a raro Bueno Reforja un objeto raro con nuevos modificadores aleatorios Las profundidades infinitas La mina azulita es la primera La morra infinita ¿Más morra infinita? ¿What? Cuando más profundo escava, más difícil se vuelve el juego En Delve, pues, la otra parte con encuentros que son mucho más difíciles que los mapas del final del juego Tu proceso solo está limitado por el poder de la build de tu personaje La clasificación de profundidad registra que no escava más profundo en la mina Me estás contando, tío Hostia, puta Y esto va a ser permanente Esto tiene pinta de ser contenido permanente Para el juego Vaya tela Nuevas habilidades de Patrox Kestad delve incluyen disabilidades nuevas y poderosas O que completamente rediseñadas Centrada en dos arquetipos de personas El guardián y la rastreadora Juega como un guerrero sagrado que aniquen los enemigos con daño a rayos Y al mismo tiempo que beneficie su compañero de equipos de fierros O como una arquera caótica Uh Que usa una habilidad basada en naturaleza y el veneno Mi, yo tengo una arquera del caos Me la van a potenciar Aniquilación Lluvia tóxica Disparan una serie de flechas de aire que descienden alrededor del área objetivo Causando daño a los enemigos que golpean y crean vainas de esporas donde lo terriben Cada vaina de esporas inflige daño degenerativo de caos Embate dominante Y un montón de gemas aquí sin anunciar todavía O sea, solo han anunciado tres Vale Nuevo objeto poderoso Nueva expansión de Patrox Kestad No está completa si no tiene objetos nuevos únicos Poderoso descubrir Siete cartas de adivinación nuevas Más cartas de adivinación Dieciocho objetos únicos nuevos Objeto de bestiario La cadena primordial Puedes invocar hasta tres golems adicionales a la vez No puedes tener minas que no sean golems O sea, puedes básicamente con esto invocar a todos los golems que hay en el juego Maquinaria de Dorillani ¿Pero esto es una gema? No, es un amuleto Vale, vale Cetro de sangre, aguja gris Vale El relicario deteriorado por el tiempo Donde tú ves atrás de Wildcrap puedes entrar la ocasión en cuanto no lleves El relicario deteriorado por el tiempo Esta ya abrirá un portal al relicario deteriorado por el tiempo ¿Puedes repetir más veces el relicario deteriorado por el tiempo? Contiene las 250 reliquias únicas de Liga Santiago de Patrox Kestad Ah Hay unos objetos, bueno, aquí los objetos son normales, mágicos, raros, únicos Y dentro de los únicos hay unos con colores especiales que son reliquias Son muy muy raros Y básicamente lo que van a permitir es que tú puedas encontrar esos objetos tipo reliquia A ver Paquete de colaborador Antes lanzaremos 12 de paquete de colaborador Paquetas de sabor sombrí y forja del terror Vale Pues voy a ver si el vídeo está ya actualizado Sí, ya está Afraid of the dark, Exxon You should be The darkness in this mine is alive It's hateful It's hungry No light could lift this dark veil Until now Until now Vile monsters are the least to your concerns But the darkness itself hunts us But the darkness itself hunts us What is it hiding? It's calling to us Take what the Empire could not Use it To conquer the Black Deaths 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 ¿Y la cámara? ¿Aló? La he quitado. Ah, que se ha olvidado. Vale, vale, que se ha olvidado. No se ha olvidado. O sea, la luz. 31 de agosto. En Path of Exile, Delve, you will explore the Azerite Mine, a pitch black, infinitely deep dungeon. To pierce the darkness, you will need to find voltaxic sulfite on the surface. The sulfite powers a machine called the Crawler that generates light. The darkness of the mine will quickly kill you if you leave the light, so keep up with the crawler. The mine is full of Azerite, a valuable resource that you can use to upgrade your equipment. Use flares to stay alive while exploring the dark. Throw dynamite to blow open walls and find hidden paths. There are a lot of valuable rewards in the darkness to tempt you, but be careful, the darkness itself is deadly. Lost civilizations deep underground created socketable currency items. Socket fossils into the currency for powerful crafting results. The Azerite mine gets harder and harder the deeper you go. Test the limits of your character in Path of Exile, Delve. The End of the Earth 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 Me gusta. Me gusta lo que me es. En fin. Vamos a quitar la cazula de la pantalla. Ahí. Bueno. Para toques air estará ya disponible. A ver. Actualización en cola. A ver. Actualización en cola. Pues. Pues. Tiene que cortar el stream otra vez. A ver. A ver. Ahí no. Aquí no es. Pues nada. 31 de agosto. Han traducido mal porque han traducido las cavadoras. La cavadora no es. Es la. The crawler. The crawler es. El que se arrastra. Han puesto los títulos en youtube como. La oruga. Bueno. Porque la excavadora no. No pega. Está bien. Si te vas fuera. Si te vas a la oscuridad. Pasiante te va quitando vida progresivamente. Hasta que mueres. A menos que tires una bengala. O vuelvas rápidamente junto a la máquina. También el problema es que no se ve realmente la azurita. La utilizas para conseguir mejoras. Pero. Supuestamente habrá bichos en el fondo que tienen ciertos objetos únicos. No lo sé. No lo sé. Bueno. Voy a ver que le falta aquí al. El. Pone un par de minutos. Si es así. Me espera un par de minutos y le damos. Voy a poner el Twitch en Firefox. Porque en Chrome me dice hoy que no. no quede funcionar da FAQ espérate, me pone a 720p pues nada, yo lo veo bien pero bueno, habrá que probarla y lo que quiero probar sobre todo es las habilidades nuevas voy a verlo en inglés pone el guardián y la rastreadora cuál se refiere la clase rider de arquera no, la Pathfinder, vale pero la Pathfinder realmente un poco Pathfinder me va a salir la de la Pathfinder es la que se basa en frascos realmente no está realmente especializada en caos que yo sepa no tiene poison pero tampoco es para tanto yo creo que el asesino tiene más daño de veneno que la Pathfinder un arquero asesino daño de veneno a tope vale, vamos a ver 5 minutos 48 nada, voy a parar stream y cuanto ya cuando esté para todo que esté funcionando pues ya ya le daré hoy streama bien cortito bueno, cuando sepa para todo que esté funcionando le doy hasta luego